Nosotros venimos con una gestión que creo que es muy interesante, importante para la localidad. Así que bueno, esperemos que la gente, que es la soberana, el día domingo se exprese de una manera correcta, educada y bueno, el que le toque conducir los destinos del pueblo, nosotros vamos a estar siempre presentes en el lugar que nos designen. Pero estamos muy esperanzados de que vamos a salir airosos. ¿Basó la campaña principalmente en las obras que se han hecho en Morrison en los últimos años? Sí, sí, nosotros tenemos un programa de obra muy interesante, muy importante, que lo hemos venido ilvanando con el gobierno de la nación. Y bueno, nosotros estamos muy claramente definidos en nuestro panorama político, en este caso en Morrison, estamos de alguna manera trabajando en forma conjunta con el gobierno de la nación y acá en la región apoyamos a Eduardo Castelo, así que bueno, vamos a trabajar para él. Jorge, ¿desde la provincia alguna ayuda? No, 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 para nada. No, pero eso es lo que menos nos preocupa, porque cuando uno no tiene nada para dar, tampoco tiene nada que recibir. ¿Cómo ve la elección del 5 de julio de Castelo? Yo creo que Eduardo se está perfilando, no es fácil trabajar a veces con todas las corporaciones, los aparatos, pero bueno, yo creo que Eduardo tiene una propuesta. Eduardo, de alguna manera, no es un hombre que tiene que demostrar, porque ya lo ha demostrado. Y bueno, la gente es la que va a optar, en definitiva, pero yo creo que va aumentando su caudal de votos y a medida que va haciendo los recorridos, se le van sumando cada vez más simpatizantes. Así que esperemos que Eduardo, al menos de quien les habla, va a contar con el apoyo para la campaña correspondiente. Yo creo que de pronto no va a haber grandes diferencias, porque la situación así lo merita, así nos dice. Y bueno, a veces por las pequeñas diferencias o a veces haciendo las primeras minorías son importantes dentro de un panorama democrático. Gracias.